Sabemos que te encanta viajar, sumergirte en ciudades desconocidas, descubrir rincones que nadie más conoce. Así que prepara las maletas porque hoy en La Tela Lista vamos a contarte cuáles son las calles más bonitas del mundo entero. A finales del siglo XIX el célebre filósofo y pensador japonés Nishida Kitaro acostumbraba pasar largas horas meditando en una preciosa avenida junto al canal de Shishigatami al este de Kioto. Y de estos paseos filosóficos surgió el nombre de esta calle, Tetsuwaki no Michi o lo que es lo mismo, el paseo del filósofo. Así que si estás buscando la inspiración no puedes dejar de visitar sus tiendas de artesanía, templos y santuarios repartidos a lo largo de más de 2 kilómetros de distancia. Ah, y si vas, hazlo en primavera para ver los cientos de flores de sakura o cerezos que decoran los dos lados del canal. La has visto en un montón de pelis, en videojuegos como GTA y en mil series y programas de la tele. Sí, estamos hablando de la Lombard Street de San Francisco y su conocido zigzag imposible. Esta calle tiene su origen en 1922 cuando varios empresarios decidieron hacer sus 40 grados de inclinación accesibles para automóviles. Su plan fue trazar un recorrido con 8 curvas locas que conectarán las dos partes de la cuesta y con el tiempo ver bajar un vehículo se ha convertido en todo un espectáculo. De hecho, esta calle es tan impresionante que se ha ganado el título de calle más sinuosa del mundo. Nos vamos ahora hasta Chawen, en Marruecos, para visitar sus minúsculas callejuelas azules y en especial nuestra favorita, la calle del Zoco, donde el color celeste contrasta con el colorido de las tiendas de alfombras, de los talleres, las pastelerías y bazares locales, formando un espectáculo visual digno de un cuadro de van Gogh. Aunque no se sabe con exactitud el motivo por el que todo el pueblo está teñido de este color, muchos creen que se hizo bajo la idea de que el azul espanta a las moscas. Dicen los expertos que de aquí a 60 años Venecia podría terminar sumergida definitivamente bajo las aguas del Adriático. Y eso significa que nos quedaremos sin poder visitar uno de los lugares más bonitos del mundo, el Gran Canal de Venecia. Es un majestuoso paseo de agua que atraviesa la isla italiana formando una S. Y es que cruzar en góndola sus casi 4 kilómetros viendo la arquitectura local, el Palacio Grassi, el Palacio del Firmanín, Santa María de la Salud o paseando bajo el puente de Rialto, es algo que todo el mundo debería hacer al menos una vez en la vida. Aunque no es exactamente una calle, si te apetece pasar una tarde en una película de Tim Burton, tienes que visitar el condado de Antrim, en Irlanda del Norte y darte un paseo por Darkheads. Con una impresionante cúpula formada por las ramas de decenas de hallas negras, este paseo conduce a Great Hill House, una conocida mansión de estilo georgiano que se encuentra al final de la carretera. Según cuentan, la familia que vivía en esta mansión en el siglo XVIII, los Stuart, ordenaron plantar estos árboles para darle un toque de cuenta al lugar. Ah, por cierto, Darkheads también tiene un fantasma Lady Grey, una criada de los Stuart que falleció en circunstancias misteriosas y que habita oculta bajo las sombras de las hallas. No hay ciudad más bonita para recorrer en bicicleta que Ámsterdam. Y de entre todas sus calles y canales, el que más vas a disfrutar a dos ruedas es el Canal de los Cerveceros. Llamado así porque durante los siglos XVI y XVII en este lugar estaban las fábricas de cerveza de la ciudad. Con el paso del tiempo, la calle fue transformándose en una zona residencial, aunque conservó su bucólica arquitectura industrial. Según los lectores del periódico local Het Parool, este es el canal más bonito de todo Ámsterdam. España tiene cientos de pueblos preciosos, desde los montañosos de casas de piedra en Asturias hasta los de casas blancas de origen árabe típicos del sur. Y entre estos últimos se encuentra nuestro favorito, Frigiliana. Está a unos 50 kilómetros de Cádiz, a los pies de un precioso parque natural, y tiene una de las calles más acogedoras que te puedas encontrar en la costa mediterránea, la Calle Real. Está en el corazón del barrio morisco de este pueblo y resuma a la perfección su belleza. Un increíble laberinto de pequeñas casas blancas, escaleras de piedra y pasajes adornados con plantas y flores, por los que cualquiera querría perderse en un soleado paseo de primavera. Durante los meses de verano, la localidad portuguesa de Águeda tiene el honor de contar con la calle más bonita del mundo. Es la Rúa Luis de Camoés, y en ella se celebra desde hace tres años la Umbrella Sky Project, que por resumir consiste en una exposición al aire libre con 3.000 paraguas de colores cubriendo toda la calle. Y aunque en un principio pocos pensaban que esta exposición fuera a ser algo relevante, tenían poco más de 14.000 euros, desde su primera edición ha atraído a turistas de todo el mundo. Seguro que en tu pueblo, ciudad, hay una calle tan bonita como estas. ¿Nos cuentas cuál en los comentarios?